Una matina me son alzato Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Una matina me son alzato E otro guato, linguazón Oh partigiano, portami via Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Oh partigiano, portami via Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao Oh bella chao, bella chao, chao, chao Oh bella chao, bella chao, 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 chao Oh bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao ¡La libertad! ¡Canaana! ¡Canaana! ¡Canaana!